Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a España en América TV. Hoy os voy a enseñar a haceros una mascarilla anti caída. Ya sabéis que en otoño y en primavera se suele caer excesivamente el pelo. Y he descubierto una mascarilla de plátano que ayuda a frenar un poco la caída del pelo. Pero, ojo, solamente funciona para aquellas personas que sea una caída ocasionada por el otoño o por primavera. Si tenéis alopecia, esto lo mejor es que habléis con vuestro dermatólogo que os lo digo, él os va a ayudar y os va a recomendar los productos que tenéis que utilizar. Pero, os quiero hablar un poco de la mascarilla, la hacemos con dos plátanos, media lata de cerveza, le ponemos una cucharadita de miel, también le pongo una yema de huevo y todo esto lo metemos en la batidora y nada, una vez listo lo ponemos en nuestro pelo, en el cuero cabelludo, damos un masaje, ¿vale? Luego, le vamos a dar un poco de calor con el secador de pelo y nos vamos a enrollar la cabeza con papel film, ¿vale? Tenéis que tener en reposo la mascarilla al menos por dos horas. Lo ideal es tenerla ocho horas, pero vamos, es que para eso necesitáis estar en casa todo el día, así que lo mejor es que lo hagáis siempre en fin de semana, ¿vale? Yo, generalmente, me la dejo puesta dos horas, excepcionalmente, hoy me la dejé cuatro o cinco horas, ¿vale? Pero, normalmente, no lo hago, solamente son dos, me va muy bien, noto que se frena al día siguiente la caída del pelo y, aparte de eso, mirad el brillo que deja, lo deja súper brillante, que es el efecto que tiene la cerveza. Ahora, lo único que quiero comentaros es que aclara un poco el pelo, no mucho, pero sí un poco. De hecho, no sé si veis por aquí unos tonos rojizos, no estos mechones de aquí, que esto me los hizo mi suagra, que estábamos ahí probando, sino un tono más rojizo hacia las puntas. Pues eso ha sido el efecto secundario que ha tenido esta mascarilla, pero desde que me la pongo, se me cae menos el pelo, lo tengo mucho más brillante y es muy fácil, muy rápido de hacer y es casero y, sobre todo, es muy barato. Creo que el efecto más parecido al que he encontrado a esto es el shampoo de Filet Seal, ¿vale? Porque, de alguna forma, este shampoo hace que se frene la caída y esta mascarilla, que es completamente natural, tiene un efecto parecido o igual y esta os la podéis hacer en casa. Aquí la tenéis, me sobré una poca y que me la pondré otro día y es fabuloso. Así que, nada, ya no os cuento más y vamos a la receta de esta mascarilla. Bueno, vamos a empezar. Para hacer esta mascarilla, para detener la caída del pelo, vamos a necesitar una yema de huevo, dos plátanos, que estén maduros, una cucharada de miel y medio vaso de cerveza, aproximadamente 140 o 150 mililitros de cerveza, papel Fil. La trituradora de alimentos, una licuadora o la batidora misma, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Como veis, ya he colocado los plátanos, voy a agregar la yema del huevo, voy a poner a ojo la miel, aproximadamente una cucharada, ¿vale? La podéis poner al gusto, aunque no es para comer, así que da igual. Y vamos a agregar la cerveza. Ya lo tenéis. Vamos a taparlo. Y vamos a triturar, al licuar o batir, lo que se os sea más fácil. Como veis, ya he terminado de triturar y están todos los ingredientes completamente integrados, así que esto ya está listo para aplicárnoslo en el cuero cabelludo. Así que vamos a ello. Y ahora ya estamos en el baño y vamos a aplicar la mascarilla en todo el cuero cabelludo. Ahora mismo tengo, no sé si son tres o cuatro días de no lavármelo, no pasa nada si lo tenéis sucio, ¿vale? Lo vamos a aplicar y luego vamos a pasar la secadora para darle un poco de calor, porque así como trabaja esta mascarilla, se activa por medio del calor. Y luego vamos a enrollarnos el pelo con papel film, ¿vale? Sí, papel film es del transparente, ya lo veréis, ¿vale? Así que vamos a aplicarlo. Cogemos un poco de mascarilla y lo vamos aplicando en todo el cuero cabelludo, ¿vale? Es un poco pringoso, así que luego tendréis que limpiar un poco el adorno. Ahora vamos a procurar, como veis, ya está todo el pelo lleno de la mascarilla. Sobre todo, lo importante es que todo el cuero cabelludo esté impregnado con esta mezcla. Y ahora vamos a pasar calor. Y ahora ya con el cuero cabelludo calentito vamos a acomodar el pelo de tal forma que se quede algo enrollado para poder enrollarlo con el papel film. Y ya lo tenemos. Así que, bueno, dar todas las vueltas con el plástico, todas las que queráis, ¿vale? Yo solo doy estas y ya está. Mirad cómo me he quedado. Nada, ahora lo suyo es esperar dejarla actuar durante dos horas al menos, ¿vale? Y, o más, lo ideal es más, pero desde luego es que esta es una mascarilla de fin de semana y si no tenéis tiempo entonces a hacer todo esto, pues no merece la pena. Así que la idea es tenerla actuando dos horas mínimo y ocho horas máximo. Así que, a esperar. Como veis, ha sido muy fácil y muy rápido. Bueno, rápido hacer la mezcla de todos los ingredientes que son muy fáciles de conseguir y de hacer, ¿vale? No tiene ninguna ciencia, ya lo visteis antes. Lo colocáis por todo vuestro cuero cabelludo y lo suyo es que repose. Porque todos estos ingredientes tienen que penetrar en el cuello cabelludo, perdón. Y para esto se necesita calor, ¿vale? Entonces el efecto del calor va haciendo que los poros se abran y penetren todas las vitaminas y todo eso que tienen estos productos. Así que, nada, ya lo veis, es muy fácil, es muy rápido y ya me contaréis vuestra experiencia. La mía es de 10, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Pero recordad que si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis un like y que os suscribáis al canal. Me haríais muy feliz. Os envío muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo de belleza. ¡Hasta pronto!